... Tenemos del otro lado, del éter, como decís vos, a Jorge Elbao. Ajá. Hola Jorge, ¿cómo te va? ¿Cómo andás? ¿Cómo estamos? ¿Cómo andaba eso? Y ahí estamos, todo bien, todo lindo. Che, un poquitos agitados, con todas las noticias, y tratando de caminar un poco sobre la actualidad informativa, del aporte a las grandes riquezas y un montón de temas más. ¿Cómo estás viendo la cosa, la situación nacional e internacional, Jorge? Y bueno, empecemos por lo internacional, ¿te parece? Dale. Bueno, en realidad, creo que conceptualmente lo que estamos viendo es que ha habido un fracaso muy grande por parte de los sectores neoliberales de la región que creyeron que se inauguraba un nuevo ciclo neoliberal similar al de los años 90 del siglo pasado. La realidad es que esa intención, ese exitismo que mostraron luego del golpe en Bolivia, con el triunfo de Bolsonaro en Brasil, con la realidad supremacista de Trump en Estados Unidos, con la traición de Lenín Moreno, con el grupo de Lima, etc., estrepitosamente encontró un destino de oscuridad calamitoso que podemos apreciar hoy en un montón de fenómenos que ponen los pelos de punta al Departamento de Estado, como por ejemplo, el triunfo de la izquierda en Chile, que fue la que promovió el plebiscito. Recordemos que empezó con un movimiento social que solamente fue interpretado por la izquierda chilena y en contra de la derecha y en contra del centro promovieron el plebiscito. Podemos ver la recuperación democrática y el triunfo, además, en Bolivia. Los importantísimos triunfos estaduales, tanto en San Pablo como en Río de Janeiro, en las elecciones impensadas en Brasil, que ponen a Bolsonaro realmente en una situación muy preocupante en el esquema interno de caras a las próximas elecciones nacionales. La situación en Perú, que claramente implica un cambio a partir de los movimientos sociales y sobre todo generacionales, que bueno, hay una frase que circula mucho por Lima y que está escrita en las paredes, que se metieron con la generación equivocada y aparentan estar diciendo una gran verdad porque han volteado a un presidente producido por un golpe interno parlamentario. Hay elecciones en abril del año que viene y hay una recomposición de fuerzas sobre todo progresistas en esa zona. Hay una elección prevista en Ecuador, hay un triunfo importantísimo, el primero quizá de la región de AMLO, Andrés Manuel López Obrador en México. Así que bueno, los sectores oligárquicos de nuestro continente y las derechas locales pretendieron ver como una vuelta del consenso de Washington están apreciando una derrota en toda la línea. Sí, lo de Perú llama la atención. Tres presidentes en el término de cuatro días muertos. Realmente los que conocemos Perú sabemos que el pueblo peruano es muy pacífico, ¿no? Pero no lo jodan, esa es la realidad. Sí, creo que hay un recambio generacional, pero no sé. Todavía la situación está muy movida. Ahora veo todavía, no sé en qué irá a terminar Perú, porque es una de las principales, digamos, lugares donde se apoya el imperialismo norteamericano en el continente, ¿no? En realidad los socios estratégicos de Estados Unidos en la región son Perú y Colombia. En ambos países el modelo impuesto por el Comando Sur está realmente muy preocupado porque se está moviendo la estantería y realmente, en el caso de Perú, históricamente con una izquierda muy fuerte, hasta Sendero Luminoso. La realidad objetivamente es que la guerrilla delirante de Sendero Luminoso puso la palabra izquierda en un lugar, y progresista, en un lugar, en una vitrina vinculada al pasado, y sin embargo, hoy por hoy, insisto, en lo que es el Frente Amplio, así se llama, en Perú, todas las encuestas muestran un crecimiento enorme de caras a la elección de abril del año que viene. Sí, 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 eso es real. Verónica Mendoza creo que es la referente del Frente Amplio. Ojalá, ojalá, ojalá que Perú haga un giro y puedan desalojar la cantidad de bases militares que tienen norteamericanas dentro de Perú, porque en verdad, cuando hay cualquier operativo, participan fuerzas militares norteamericanas en conjunto con fuerzas del ejército peruano, ¿no? Sí, sí. Este, esto no es nuevo, esto no es nuevo, viene realizándose hace más de 20 años, desde el Fujimorato, este, pero bueno, y acá adentro, este, seguimos teniendo a los antivacunas, seguimos teniendo a estos tipos que, en realidad, este, bueno, quieren que nada cambie en la pandemia, después de la pandemia del COVID y que todo sigue igual, ¿no? O sea, profit. Sí, la realidad objetiva es que hay, esta última semana, una semana muy álgida en relación a dos temas importantes, la aprobación en la Cámara Baja del Impuesto Único, el aporte único a la riqueza, que debiera, desde mi punto de vista, ser permanente y no único, pero probablemente abre las puertas a un debate que empezó a darse en la sociedad argentina y que tiene a la derecha, este, acorralada, porque le es muy difícil, uno lo ve en los discursos parlamentarios, le es muy difícil, este, corporativamente defender al 0,02 de la población, que sin embargo defienden, pero si uno lee con atención, este, la narrativa que utiliza el PRO y la UCR hace agua por todos lados y incluso entran en contradicciones increíbles, por ejemplo, para dar una idea muy clara, que el jefe de la bancada de la UCR vota en contra y los diputados de Jujuy, pertenecientes a Inmorales, el carcelero de Milagrosala, votan por del impuesto. Entonces, estamos viendo una situación que yo hice referencia en un artículo hace dos semanas, una semana y media en el cohete de la Luna, internas, derechas y torcidas, ¿no?, que hay ahí unas grandes contradicciones, porque es muy difícil al mismo tiempo defender al 0,02 de la población y tratar de referirse al 40% que los votó, ¿no?, al mismo tiempo. Sí, 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 sí. En realidad, este, siempre, siempre me queda picando el tema, ¿no?, la pandemia, la pandemia, la enfermedad esta del COVID-19, ¿logrará cambiar en algo las relaciones entre el mundo del capital y el trabajo? A ver, ninguna enfermedad, ni pandemia, ni peste cambia relaciones sociales. Los únicos actores posibles para cambiar las relaciones sociales son los sujetos colectivos. En la historia de la humanidad ha habido crisis, cambios, pandemias, pestes, genocidios, etc., etc., y va a seguir habiendo esas innovaciones y esos acontecimientos, algunos trágicos, como la actual, ¿no? Lo único que puede hacer que cambien las cosas son los sujetos organizados, orientados a una mutación. Y en ese sentido, yo veo la emergencia, apenas, apenas la emergencia, un emergente de duda con respecto a la continuidad neoliberal, que se expresa en todos los aspectos, incluso, por supuesto, al interior del consenso mayoritario conservador. Si uno mira las políticas del FMI, sugeridas, las políticas del Fondo Monetario, del Banco Mundial, etc., etc., se pone en evidencia que la crisis que puso en evidencia esta pandemia también resquebraja el Frente Interno de la Derecha Internacional. En ese sentido, creo que existen más oportunidades, pero no hay garantías en la medida de que los sujetos sociales colectivos, los pueblos, los trabajadores, los movimientos sociales, los sindicatos, los colectivos de género, etc., no pongan primera, se unifiquen ni den una pelea frontal contra el enemigo de la humanidad, que es el capitalismo. Sí, 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 esto es real. El capitalismo, no el pequeño capitalismo, ¿no? Porque no vamos a caer en esa cuestión de... Porque siempre dicen... Vos, enseguida te islan de Trosco cuando hablas de capitalismo. Entonces, es realmente doloroso a veces... Porque, obviamente, algunos pensamos que este aporte no debía ser un aporte, sino que tenía que ser un impuesto, que tenía que recaudarse en forma constante y debía ser en forma progresiva, y debía agravar no solo a personas físicas, sino también a personas jurídicas. ¿Qué opinas de esto, Jorge? No, yo creo que... A ver, ahí hay dos temas diferentes. Primero, lo que la gente tiene que entender es que no hay un solo capitalismo. Hay muchos. El capitalismo de Brasil no es el mismo que el capitalismo de Finlandia. No es... Sí, sí. O sea, lo que nos diferencia a ambos capitalismos es el rol del Estado. El rol del Estado, las regulaciones, las restricciones, etc., etc., Las leyes que hacen que el capitalismo finlandés tenga un coeficiente de Gini mucho más equitativo que el capitalismo brasileño, que es uno de los más inequitativos del mundo, ¿no? Entonces, primero, es principal que hay distintas formas del capitalismo, y en ese marco es posible construir formas más igualitarias al interior del sistema, siempre y cuando las regulaciones, sobre todo legisladas del Estado, lo garantizan. En segundo término, el tema es la política fiscal o los esquemas tributarios que existen en el mundo, que son coincidentes y coherentes con lo que acabo de decir. Los capitalismos más desarrollados, más equitativos, tienen esquemas progresivos de índole tributaria, y aquellos, digamos, que son menos desarrollados, o latinoamericanos, la mayoría de ellos, o prebendarios, o financiaristas, etc., tienen esquemas tributarios que permiten, por ejemplo, la fuga de capitales, o sea que es mentira que existe una gran previsión fiscal sobre los más ricos de nuestro país, porque parte de lo que deberían tributar se lo fuzgan a paraísos, digamos, a guaridas fiscales, es verdad, no podríamos llamarle paraísos a esos, porque no tienen paradisíacos, sino básicamente son las nuevas guaridas de los piratas de la época actual, ¿no? En el sentido, bueno, creo que construir modelos de sociedad más justos exigen que el que más gana más pague, y que no se está dando eso en la Argentina ni en ningún país de América Latina. Hubiera estado bueno en este impuesto, en este aporte extraordinario, yo, viste, no creo que sea un impuesto, este aporte extraordinario se metiera las ganancias de los bancos durante la pandemia, ¿no? Sí, ahí hay muchos temas discutibles, por supuesto que, insisto, el concepto general, después hay que buscarle la letra chica, pero el concepto general es que los que más tienen tienen que pagar más. No está sucediendo, con esto, con este aporte único, se limita, creo que es un gran avance, es la primera vez en la historia argentina, abre una caja de Pandora para seguir cuestionando y preguntándonos sobre esta realidad inequitativa de nuestro país. La gente que hace dinero a nuestro país lo hace a costa de los argentinos, a costa de la tierra argentina, a costa de las oportunidades que este país le da, y por lo tanto debiera aportar más. No lo está haciendo, y bueno, hay que buscar mecanismos de distintos tipos para garantizar esto, y eso implicaría en algún momento, por supuesto, una reforma fiscal total, que implique realmente un aporte muchísimo más grande para las grandes fortunas. Sí, sí, en realidad hace mucho que los que venimos siguiendo el tema, primero el coeficiente de Gini, si uno se fija, yo hice un estudio en el año 2018, creo, que fue mes a mes, mes a mes, el agrandamiento del coeficiente de Gini, expliquemos lo que es el coeficiente de Gini, mide la distribución de las capas superiores y de las capas inferiores de la riqueza, y cómo aumentó mes a mes durante el gobierno de Macri, y por otro lado la aplicación de impuestos al consumo, que son impuestos, vos sabés que vos sos contador, que... No, yo soy sociólogo, magíster en ciencia y tecnología, y doctor en ciencias económicas. Bueno, pero sabés que hoy es un impuesto regresivo, y sabés que... Agresivo, sí, sí, por supuesto. Sabés que habría que bajar los impuestos, como el IVA, a todos los alimentos, y subir otros impuestos, como son a las tierras, digamos, a la tenencia de tierras... Improductivas. Improductivas, o viviendas desocupadas, para satisfacer la deficiencia habitacional, que hay en la República Argentina, ¿no? Sí, sí, absolutamente. Eso es parte de una reforma tributaria que es imprescindible. Yo creo que, digamos, los alimentos de la canasta básica no tendrían que tener IVA, y hay que triplicar el IVA para los alimentos, por ejemplo, o las bebidas como el whisky. Y las cosas de lujo. Digamos, ahora, en el día de hoy, se puso un nuevo impuesto, se volvió a poner un impuesto a los autos de lujo, cosa que me parece muy bien, que lo había sacado Macri, por supuesto. Bueno, una reforma fiscal implica ver parte por parte y tratar de alguna manera de entender que si una persona hace dinero a costa de un país y hace mucho dinero a costa de un país, tiene que dejar en ese país una parte de eso, porque lo hace gracias a la existencia de ese país, de sus trabajadores, etcétera, etcétera. Bueno, hasta que eso no sea comprendido conceptualmente y no se elabore una política en tan sentido que tienda a la igualdad de oportunidades, vamos a seguir peleando baldosa por baldosa con los miserables que hacen, si se quiere, de su riqueza y de sus privilegios un trono. Jorge, te voy a volver para atrás, ¿viste cuando se hacen los interrogatorios judiciales? Los jueces dicen, pero usted me dijo que... Te vuelvo un cajito para atrás ahora. ¿Viste la suerte de mamuscas jurídicas que construyeron a partir de Vicentín? ¿Te diste cuenta vos? ¿Lo estudiaste un poquito el tema? No, no estudié el tema, pero es similar a lo que hacen siempre los sectores de riqueza gracias a las regulaciones de las sociedades anónimas, digamos, lo que hacen para la fuga de capitales también, ponen nombres que no existen sobre nombres que no existen, sobre nombres que no existen, sobre nombres que no existen, para ocultar la fuga, para ocultar, para evaltir básicamente impuestos, para tratar de pagar lo menos posible a la sociedad en la cual vive. ¿Puede Mercado Libre, Galperin, ser una sociedad de responsabilidad limitada? Ah, eso es un escándalo, realmente es un escándalo. Es un escándalo, pero bueno, pasa, la verdad es que el sistema societario en Argentina es funcional a la lógica prevendaria del capitalismo financiero. Está hecha imagen y semejanza para que si vos en determinados países como los nuestros regulás, y sobre todo en términos tributarios, lo que hacen estos sujetos desesperados por el dinero es tratar de evadir de cualquier forma, es tratar de no aportar a la sociedad a ellos, gracias a la cual hacen su dinero, porque la verdad es que Galperin, que es un egresado de la universidad pública y la empresa que formó, ya el solo hecho de irse a vivir a otro país, pese a que este país le dio de comer y lo hizo millonario, es una afrenta, ¿no? Sí, sí. Tienen, por supuesto, sus esquemas contables. La realidad es que uno piensa también, digamos, yo vengo de familia de contadores, mis hermanos, dos hermanos de contadores, mi papá era contador, y el sistema en la Argentina, en la universidad, te enseñan a cómo engañar al Estado. Y la carrera consiste, básicamente, en tratar de lograr que las personas paguen lo menos posible. Bueno, eso no podés pagarle a profesores universitarios para que le enseñen a sus alumnos cómo cagar al Estado. Es un escándalo eso. Bueno, sin embargo, se sigue dando y hay que reverlo. Sí, realmente, realmente el sistema educativo, un día vamos a charlar un poco del sistema educativo y de la formación de profesionales, tanto los de derecho como los de cien, los de derecho no nos quedamos atrás, los abogados, hay cada especimen dando vuelta. Bueno, nosotros a veces hablamos, nos ocupamos de algunos que la sociedad llama colegas, pero bueno, son medio cortos los tiempos y la verdad da para mucho más. Jorge, te mandamos un abrazo, como siempre muy agradecido de tu intervención, y bueno, y seguimos pendientes del cohete, porque la verdad que el cohete a la luna, los domingos, siempre nos está deshaznando de un montón de cosas, y vos particularmente, con tus artículos, estás deshaznando un montón de veces de un montón de cosas que pasan durante la semana, ¿no? Así que te mando... Bueno, agradecido. Ustedes saben que estoy a disposición de ustedes, la verdad que es muy importante el trabajo que hacen para contribuir a las reflexiones políticas, y bueno, y de todo lo que implica las necesidades de lo público, así que agradecido y a disposición y nos estamos viendo. Un fuerte abrazo. Un abrazo. Un abrazo.